Muy bien, volvemos con Cami. A ver, contanos Cami. Así es amigos, estamos rodeados de colores, entramos al Mercado Modelo y estamos con Diego Romero, integrante del área de desarrollo comercial del Mercado Modelo para que nos cuente un poco qué pasa, por ejemplo, con esto de las temperaturas que estábamos hablando hace un ratito. Venimos de un invierno que tuvo un poco de veranillo, entre comillas, bajísimas temperaturas y qué es lo que pasa con el cultivo. Bien, ahí más que nada lo que afecta más son los rubros que son más sensibles a las temperaturas, sobre todo lo que son las hortalizas de fruto, que le llamamos, lo que es tomate, morrón. Lo que vimos fue una maduración mucho más importante, lo que sería un invierno más frío. Tuvimos unos días de calor y eso vino bien para estos productos que son de verano. Nosotros en invierno los obligamos a dar fruta de alguna manera y eso favoreció, sobre todo también lo que es frutilla. Tuvimos precios relativamente bajos para lo que es invierno con frutillas que estuvieron muy ricas, estaban muy dulces, con muy buena característica, que no es lo típico, digamos, en invierno. Más que nada pasa eso. Después hay otro... ¿Esto fue por las altas temperaturas del invierno, digamos? Exactamente, estas semanas atrás que tuvimos temperaturas que son relativamente altas para lo esperable, digamos, en invierno. También hay otro cambio que es en lo que es el patrón de consumo. Con el frío, la mayoría de la gente consume productos que están asociados a las comidas de olla, comidas calientes, lo que son hortalizas tipo secas, lo que son pava, boñato, zanahoria. Con esta temperatura se retrajo un poquitito y volvimos a consumir un poco más de productos más frescos, digamos. Pero ya en la medida que vuelven, digamos, las temperaturas más frescas, eso vuelve a lo que es la normalidad, digamos, de un invierno frío. ¿Y qué calidad y qué precio se encuentran las verduras que se usan para las comidas de olla? Bueno, ahí tenemos una situación un poco particular este año. Tuvimos una cosecha un poco menguada, sufrimos una condición, digamos, de sequía en el verano, que es cuando definimos el número de productos que vamos a conservar y vamos a comer en estos momentos. Y eso nos dio como resultado que la cebolla, por ejemplo, y el boñato especialmente, estuvieran a precios relativamente altos con lo esperable, con una zafra normal. Incluso hubo que traer alguna partida del exterior para complementar nuestra oferta. En lo que es zanahoria tuvimos algún episodio de precios relativamente altos, pero ya eso ha sido totalmente subllanado, digamos, ya tenemos zanahorias muy buenas a buenos precios. Lo que son zapallos tipo calabacín y cauteá, si bien la cosecha fue algo menor, los calibres fueron más chicos también, tenemos precios que son relativamente accesibles, no ha habido picos, digamos, de precios. Y en papa, que es el otro producto, digamos, muy importante, estamos con precios que están estables, pero que son relativamente altos, digamos, con lo comparado con una zafra normal, digamos, a un año más típico. Y, por ejemplo, tomate, morrón, que se compra durante todo el año y tiene precios muy variables también según la estación. ¿Cómo están ahora? Bueno, justo ahora estamos con esa cola, digamos, de esos días que son particulares, digamos, hicieron que sobre todo el tomate esté a un precio bastante accesible, estamos hablando acá de precios mayoristas que andan entre los 30 y 40 pesos del kilo, eso para invierno no es muy alto. Lo que son morrones, ahí en morrón rojo, también es un precio bastante accesible, no es... estamos lejos de esos picos que hemos tenido históricos de precios que han llamado, que ha habido como una especie de alarma, digamos, estamos con precios normales, digamos, lo que son morrones verdes también. Quizá en lo que es zapallito, que es muy dependiente de la temperatura, tenemos precios relativamente altos, zapallito y zucchini están relativamente altos, pero es lo esperable, digamos, para el invierno. Berenjena y pepino, chaucha también, estos de tres grupos, están a precios relativamente altos, pero nada muy alejado de lo que es un invierno frío, digamos, normal. ¿Qué se puede encontrar en la lista inteligente del mercado modelo? Bien, ahí estamos. En lo que son frutas cítricas, sobre todo, este año tenemos calibres más chicos, quizá en mandarinas, pero que están muy ricas. La situación, digamos, de la falta de lluvias, esa sequía concentra los sabores y hacen que estén muy ricas las frutas. Son un poco más chicas en su mayoría, pero están ricas, así que tenemos mandarina, naranja y limón, como frutas muy recomendables. Dentro de lo que son las hortalizas secas, lo que decíamos, zanahoria, muy buen precio, con muy buenas calidades. El zapallo cauteá viene mostrando precios relativamente estables y con buena calidad. Y después, dentro de lo que son las hortalizas de hoja, que ahí es un grupo que normalmente se comporta bastante bien con el frío, capaz que se retrae un poco el crecimiento, pero hay buena calidad. Estamos con cebolla de verdeo, lo que es brócoli y lo que son dentro de las coles, es, digamos, el repollo y el repollito de Bruselas, que es un producto que es típicamente de esta época, es casi que el invierno es la única época que tenemos producción, así que es una muy buena oportunidad para consumirlo. ¿Y lechuga, selga? Sí, el resto, ahí va, sí. Dentro de este grupo de hortalizas de hoja, la mayoría se comporta bastante bien. El tiempo viene, si bien está fresco, pero la sanidad es bastante buena, hace que casi todo el grupo esté bien de precios. Quizá lo que es puerro, los puerros puerros muy gruesos, capaz que están en comparación con los otros, es un precio un poco más alto, pero no es un precio tampoco alarmante, digamos, pero si lo comparamos con los otros rubros de este grupo, sí, capaz que es un poco más alto. ¿Ustedes se van a mudar dentro de poco del mercado modelo? ¿Hacia dónde se mudan y qué expectativas tienen para este cambio? Bueno, es un cambio bastante importante. Va a pasar de ser el mercado modelo que solo comercializa, o la mayoría de lo que comercializa son frutas y hortalizas, a ser un parque agroalimentario, vamos a incorporar nuevos rubros. Esperemos que esto sea para bien, que incorpore mayor público, mayor número de volúmenes de negocio. Nuevas instalaciones que van a ser mucho más modernas, van a ser más cómodas, vamos a poder mejorar todo lo que son las condiciones de trabajo, lo que son las condiciones químico-sanitarias, los productos, a lo que hace la inocuidad del alimento. Y también va a haber, también como otras oportunidades de negocio, en la medida que se van a incorporar como otras actividades. Va a haber desde más capacidad frío, logística, actividades de más tipo procesado de productos. Así que esperemos que sea para bien y va a estar ubicado en lo que es la intersección de Ruta 5 de Camino Pérez, en los accesos, una zona que es mucho más acorde, digamos, a la logística. Acá estamos inmersos entre la ciudad y a veces medio caótico el tránsito. Allá va a ser mucho más fácil de acceder por todos los vehículos. Muchísimas gracias, Diego. Y un placer, como siempre, visitar el mercado, donde aparte se nota que hay buenas oportunidades, llegan cosas todo el tiempo, salen cajones también todo el tiempo, la gente se acerca y está buenísimo, porque mi mamá, yo crecí con mi mamá diciéndome que un buen plato de comida, un plato que era muy rico y saludable, era con muchísimos colores y acá sin duda que se encuentra. Así que muchas gracias y ahora vamos a llevar también alguna cosa a nosotros. Bueno, pero es un placer estar con ustedes y bueno, sí, como bien, decías, es fundamental, digamos, incorporar todos estos alimentos a la dieta, que todavía estamos, todavía no llegamos, digamos, al mínimo requerido por la OMC, esos 400 gramos que se recomiendan. Estamos cerca, pero todavía hay bastante para trabajar en eso. Vamos por un buen camino. Exactamente. Muchas gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Sí, qué bien. Qué lindo. Cómo está quedando, cómo está quedando ese nuevo mercado, hay un Ruta 5. Divino, ¿no? Es tremendo. Es tremendo. Lo que pasamos por ahí. Es una que es una obra que se merecía hace mucho tiempo, que el mercado remodelarse y estar moderno. Aparte también era un punto estratégico con respecto a la entrada y la salida de camiones, pero es impresionante, es otra historia.